Están allí Gracias Sí, pinché yo No, la bici, Pedro no Lo has regalado, Fernando, o tú dirás De Jehová Esto es un cerro testigo ¿De qué? Un cerro testigo De Jehová Oh, qué bonito Y entonces La erosión De todo lo demás De la energía 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 Venga, chicos, una foto para Panoramix. Pero así es culo, ¿no? Yo estoy grabándolo con esto de aquí arriba, a ver. No, no, no. Muy bien. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!